Somos salud, somos espiritualidad, somos conciencia, mindalia.com, somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos una vez más a Mindalia.com, Mindalia Televisión, donde vamos a hablar de un tema apasionante. Hoy vamos a hablar del fenómeno ovni y también de los misterios del Amazonas. Vamos a hablar con un invitado de honor para nosotros, que es Juan G. Vallejo, a quien voy a saludar dentro de un momentito. Ya voy a, bueno, a dar vuestros, a todos vosotros, todos los que estáis ahí, que sois bienvenidos desde cualquier lugar del mundo, pues esta bio que aparece en pantalla de Juan G. Y también, Juan G., ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mindalia Televisión. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes para, buenas mañanas para ti, creo, básicamente. Bueno, para mí es buena noche, pero esta es la magia. Perdón, perdón, son seis horas más, sí. La magia del directo universal, Juan G., que estemos donde estemos siempre es aquí y ahora, siempre. Así que este tipo de directos siempre ratifica el aquí y ahora todopoderoso que nos une a todos en cualquier momento. Mi primera pregunta, Juan G., está relacionada, evidentemente, con la conversación que vamos a tener y que ya estamos haciendo. ¿Cuál ha sido tu experiencia más impactante relacionada con avistamientos de ovnis en la selva amazónica? Bueno, yo me obsesiono con el tema de los avistamientos ovnis en la amazona porque hay un episodio que sucede en Brasil en 1978 en un lugar que se llama la Isla de Colares. Lo que sucede en la Isla de Colares es que el fenómeno ovni se torna agresivo y eso es algo que no es usual. En concreto, lo que sucede en la Isla de Colares, en la desembocadura prácticamente del río Amazonas, es que las personas que están allí comentan que empiezan a ver unas esferas de luz. Otras veces tenían una forma más rectangular de no más de dos metros de diámetro, dos metros y poco de diámetro. Y entonces estas esferas de luz o estas luces se le acercaban a la gente y le lanzaban como una especie de rayo y quedaban paralizados. ¿Vale? Entonces, por eso se le llamó a estas luces, las luces chupa chupa. Porque la médico que hay en la Isla, o el índice Cedade, le hace análisis de sangre a algunas de estas personas que han estado paralizadas por estar cerca de estas luces y se da cuenta que el nivel de glóbulos rojos en sangre de esta gente es muy bajo. Por eso se le pone luces chupa chupa. A tal paranoia, digamos ya, o tal terror, llegó estas apariciones de ovnis en la Isla de Colares que tuvo que intervenir el ejército brasileño, una cosa que se llamó Operación Prato. Y es la única vez que hay registrado incluso una migración de la población por ataques de ovnis. La gente ya tenía tal pánico que abandonó la Isla de Colares. Luego regresaron. Y esa es una historia que me fascinó. Yo desde hace diez años casi vivo ya aquí en Colombia y aquí en Colombia teníamos la historia de los mochacabezas. Unas luces que aparecen y luego la gente aparece sin cabeza y demás. Y entonces es algo que yo quería investigar. Y junto con un buen amigo, con Artur Oms, un investigador andorrano, pues nos fuimos a la selva amazónica y pudimos recopilar varios testimonios allá. Quizás, bueno, hubo muchos muy impactantes. Yo creo que el que más me sorprendió fue Gerardo Paima en la Isla del Cacao. Eso ya es territorio peruano, justo frontera entre Perú y Colombia, que me relata como una noche, pues una esfera de luz va llegando hasta el poblado en el que él vive. Él está junto con su esposa. La esposa entra en pánico, empieza a gritar, se levanta la gente del poblado escopeta en mano y lo que hace Gerardo Paima es que se va al sendero que hay de entrada y de salida de este poblado, porque ellos no pensaban que era un objeto de otro mundo ni nada de esto. Simplemente ven una luz que se acerca, no saben qué es, y él agarra un machete y se va al sendero a esperar que esta luz salga por donde había entrado. Entonces, cuando la gente del poblado se levanta, efectivamente, la luz va por el sendero. Él estaba cerca de un árbol de toronja que tiene unas espinas así enormes y justo él dice que cuando esa luz se le acerca a pocos metros, ve como esa luz es un sed de en torno a unos dos metros de alto, que él lo describe como con el rostro de fuego, o sea que sería muchísima luz por el rostro y describe como llevaba una especie de máscara metálica con unos cortes. Cuando él va a darle con el machete, esa cosa de alguna forma hace que Gerardo caiga al suelo sin fuerzas prácticamente para moverse. Luego estuvo dos días en cama. Entonces, es una historia que me sorprendió mucho pues porque muestra un rostro del fenómeno ovni que no es usual, repito, esto no es usual. Ha pasado en Brasil, pasa en Colombia y también está pasando en Perú. Hace pocos meses en un poblado de la comunidad Iquitu, en Loreto, en la región amazónica peruana, pues muchas personas también comentaron otra vez que veían unos seres también levitando cerca de este tipo de luces y esto fue un pánico tremendo. Por desgracia hasta esta zona de Perú no ha ido, pero lo que investigué en la selva amazónica colombiana sí me impactó porque no es usual que el fenómeno ovni sea agresivo, pero no sé por qué aquí en la Amazonía, tanto brasileña como colombiana como peruana, pues sí se torna agresivo. Es realmente, Juanje, muy curioso el fenómeno que estás describiendo en torno a esas zonas geográficas en cuanto a la agresividad se refiere y también la claridad con que se manifiesta en toda la fenomenología ovni, es decir, es un contacto prácticamente en primera fase en cuanto a que hay presencia de humanoides o de personas o de seres que tienen contacto con los indígenas, con las personas de la población. ¿A qué crees? Has dicho que no lo sabes, pero ¿a qué crees que se puede deber en tus investigaciones? ¿Hasta dónde te han llevado en cuanto no ya a la agresividad del fenómeno, sino a la incidencia del fenómeno en esa área geográfica y lo que relatan las personas que viven allí en cuanto al contacto que pueda haber anterior, es decir, antes de que se documente claramente en esta época, si ha habido contactos anteriores, algún tipo de información de generaciones anteriores de que allí ha habido un foco de contacto, un foco de avistamientos. Mira, yo creo que todo está en las leyendas, nada es nuevo. Toda la zona amazónica de los tres países que la comprenden, que son Perú, Colombia y Brasil, se habla de la Boitatá. La Boitatá es una anaconda gigante que por la noche lo único que ve son sus dos ojos rojos o una gran luz roja. Entonces cuentan que la Boitatá lo que hace es asustar a la gente y atacar a la gente para preservar los lugares sagrados mágicos del Amazonas. Y yo creo que esa leyenda nos está hablando de la realidad inquietante que tenemos ahora. O sea, el fenómeno para mí no es nuevo. Ahora simplemente tenemos la tecnología y la población indígena de la zona tiene ya el conocimiento porque ha visto películas y sabe que los hombres llegamos a la luna y tal y entonces ahora hablan de seres de otro mundo. Antes nos hablarían de la Boitatá, de esa luz que pensaban que eran los ojos de una gran anaconda y de seres extraños de la selva. Entonces yo creo que el fenómeno es el mismo simplemente que ha mutado, ha cambiado la forma en la que lo interpretamos debido a que el sustrato cultural es muy diferente. Ajá. Y me interesa mucho saber si ha habido evidencias físicas o materiales encontrados allí en las zonas relacionados con estos avistamientos en las selvas amazónicas. Bien, lo que hay es infinidad de testigos. Y tienes que tener en cuenta que, bueno, aquí en Colombia el único loco que ha ido a la Amazonía a investigar esto soy yo y Arturón, que vino con quien fuimos los dos. Nadie ha ido realmente a investigar porque yo sí recopilé testimonios también de gente en la Amazonía que me comentaba que hace pocos meses, justo cuando estaba pasando el problema en el poblado Iquitu de Loreto en Perú, también gente aquí estaba viendo luces. Entonces lo que es una cantidad de testimonios y gente muy asustada. Yo creo que, por ejemplo, aquí el tema de los mochacabezas y tal, en Perú les llaman los pelacara, se confunde con otro tipo de historias esa violencia. Simplemente aparecen las luces y luego aparece un cadáver que tiene que ver con ajustes de cuentas de bandas criminales y de cosas así. No tiene que ver con el fenómeno. Pero sí es algo que aterra mucho a la población local y algo que apenas se ha investigado, salvo el caso de Brasil que te dije del año 1978, prácticamente nada se ha investigado, no han ido investigadores a la zona, es una zona compleja porque además tienes que estar varios días hasta que contactas con la gente. Y bueno, pues es una zona tremendamente mágica y que tiene esta particularidad dentro del fenómeno. Eso quería saber también, al decir tú que es una zona compleja, disculpa, ¿cómo te preparas para una expedición de investigación en la selva amazónica en busca de testimonios, en busca de pruebas de estos avistamientos aún? Pues básicamente es dar palos de ciego, ¿eh? Pues en el caso colombiano es ir hasta un lugar que es Puerto Nariño, que ya es en medio de la nada, ya te toca coger un avión primero hasta Leticia, que es la capital de la Amazonía, y luego una lancha que son como unas dos horas y media o algo así. Y una vez estás en Puerto Nariño, que ya es la puerta de la Amazonía, a partir de ahí no hay nada. Nada es pequeños poblados dispersos cerca del río. Si tú te adentras en la selva, pues ahí te enfrentas a mil y un peligros. Y entonces no, es simplemente ir preguntándole a la gente, ¿no? Pues obvio yo llevaba un guía colombiano de selva, no es una zona en la que meterte tú solo sea tan fácil. Y ya, fíjate la cantidad de testimonios que hay, quedando palos de ciego. Yo recopilé dos historias muy importantes, tanto esta de Gerardo Paima como otra de Juan Gómez cerca del lago Tarapoto, que eso ya sí es territorio colombiano. Y me gustaría saber si has tenido, Juange, alguna experiencia personal que te ha llevado a, bueno, pues a testimoniar en primera persona algo relacionado con todo este fenómeno que allí se da. La verdad que no. O sea, que yo haya visto un ovni en la Amazonía y demás, o sea, yo he estado en la zona amazónica varias veces. Está en Perú, está en Colombia y luego lo que se encuentra amazónica ha estado en Bolivia y otros lugares. Pero no, yo nunca vi nada. Yo nunca vi nada, yo nunca tuve una experiencia que, digamos, ni aterradora ni no aterradora, simplemente, ya te digo, me obsesionó esta historia por lo que había pasado en Brasil y porque un buen amigo, Pablo Villarrubia, un periodista brasileño que vive en España, me comentó que él había estado investigando el fenómeno y que se había quedado justo en la frontera colombiana. Por eso es que yo hice esta expedición a la Amazonía que me gustaría algún día repetir más. Y no solamente aquí en Colombia, sino también adentrarme en las selvas de Perú, porque sé que el fenómeno que sucede allí es muy similar al de acá, pero los investigadores no van, obvio, porque una expedición en la Amazonía no sale muy barata, ¿vale? Por el tema de la gasolina, de las lanchas y todo esto. ¿Cuál es tu opinión sobre la posibilidad de que estos avistamientos OVNIs sean, en Amazonas, estén relacionados con o con fenómenos, digamos, de este mundo, naturales, en fin, de que tengan que ver con la humanidad o que sean fenómenos extraterrestres u otros? Porque no se descarta que sean fenómenos que no tengan que ver estrictamente con cuestiones que tienen, que están en seres de otros mundos. Pues te digo la verdad, para mí las descripciones que me hizo la gente en la selva amazónica colombiana, eso no es de este mundo, extraterrestre. Cosa distinta que nosotros cuando pensamos en la hipótesis extraterrestre, estamos pensando en seres que vienen de Marte o de otro sistema solar o de próxima centauri y yo el fenómeno extraterrestre lo amplío mucho más, porque pueden ser seres interdimensionales, cualquier otra cosa. Lo que sí lo relaciono mucho es con las leyendas antiguas, con eso que te comentaba de la boicatá, que ya aterraba a las personas que vivían en el Amazonas hace milenios. Entonces es como si ese fenómeno tuviera que ver con esa guarda de lugares sagrados, con esa guarda de lugares que tienen la mayor riqueza biológica del planeta, que esto es algo que creo que no podemos pasar por alto. Acabas de poner un dedo en algo muy interesante, al menos a mí me interesa. Acabas de decir que estos fenómenos puede que estén relacionados con también leyendas antiguas, como decías antes, no hay nada nuevo bajo el sol y que posiblemente sean guardianes o seres que guardan una reserva biológica la más importante del mundo a estas alturas. ¿Puedes por favor desarrollar un poco más esta teoría? Me interesa mucho. Pues mira, esto es una cosa un poco curiosa. Me voy a salir un poco del guión, ¿vale? En el año 2012, en diciembre del año 2012, aquí en Colombia, en un lugar que se llama la vereda de Guasimal, en una localidad, en el Valle del Cauca, que es Zarzal Valle, hubo un caso de avistamientos, no solo avistamientos ovnis, sino de aparición de humanoides, que para mí es el más importante de la década pasada. Ahí lo que me comentaba la gente, también estuve allí investigando, es que aparecían luces en el cielo y luego de repente aparecían seres de en torno a unos dos metros, enfundados en un traje negro, que llevaban una luz roja en el pecho o en la cintura, como si llevaban un cinturón, aparecían, desaparecían, se movían de una forma muy extraña, dando grandes saltos, pero aunque caían y eran muy pesados, no dejaban huella. La gente que vive en la vereda de Guasimal, y los que conozcan la América Latina, básicamente la vereda de Guasimal es un lugar donde vive gente que se dedica al cultivo de caña de azúcar, a la panela, y gente muy sencilla, muy humilde, no tenía ni internet, ni absolutamente nada, ¿vale? Y es muy curioso porque aparecen estos seres justo en diciembre del año 2012, famoso año de la profecía maya, muy mal interpretada, por cierto, a nivel general, y luego repiten esa aparición en diciembre del año 2013. Y hay incluso una persona que puede llegar a hablar con ellos, a comunicarse con ellos. Y es muy curioso porque este señor, repito, campesino, muy sencillo, me decía que estos seres le habían dicho que venían a recoger las semillas, que nuestro mundo se iba a ir al carajo y que ellos estaban tomando como muestras de biodiversidad. Hay que pensar que Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo justo después de Brasil. Esto creo que tampoco es casual. Entonces, quizás esta historia de Guasimal, que no es selva amazónica, es Valle del Cauca, aunque bueno, aquí Colombia es todo súper verde y todo es súper selvático o boscoso, puede tener relación con todo esto también de la Amazonía, con esos guardianes de la antigüedad, con esos seres que lo que hacen es como interesarse por esta diversidad biológica. Es una hipótesis que no puedo demostrar. ¿Es una corazonada? Sí, pero no puedo demostrarla. Pues me dejas a cuadros, sobre todo más que por la recogida de semillas, que bueno, que están haciendo su álbum de semillas de cada planeta, como el de la Tierra, como esto que has dicho que nos vamos al carajo, que están recogiendo velas, vaya a ser que se pierda esa biología y esa naturaleza y que nosotros mismos, como no la cuidamos, la están cuidando ellos. Esa es tu corazonada. Qué triste y qué cierto a la vez, ¿no? Qué triste. ¿Has encontrado alguna resistencia, Juange, en cuanto a la comunidad científica o incluso las autoridades o incluso los nativos de las comunidades a donde te adentras en busca de este fenómeno? Respecto a la gente de las comunidades, gente muy sencilla, gente que vive de la pesca, del cultivo de la yuca, gente muy humilde. Y ahí la verdad que con todo el mundo, como que muy bien, vamos a ver, un periodista allí es como si ven ya un extraterrestre. O sea, no es que te crees que llegue un periodista todos los días por allí, por la Amazonía, en un poblado en el lago Tarapoto. O sea, eso es el recarajo multiplicado por tres. Ahí no. Ahí la gente, la verdad que es muy amable. A muchos les cuesta cuando enciendo una cámara hablarme, ¿vale? Y otros solamente, bueno, pues me pongo aquí el celular y me hago el tonto y voy grabando lo que me van contando. Respecto a la comunidad científica y además, no, la comunidad científica, tú ya sabes que odia esto y que son completamente negacionistas. Directamente esto no existe y estamos todos locos o no sé qué nos pasa y ya. Entonces, no. Respecto a la comunidad científica, apoyo cero. Ni yo me comunico con ellos. Tampoco me interesa. Estamos hablando en directo del fenómeno OVNI y también de avistamientos extraordinarios, como estáis viendo y escuchando, en el torno del Amazonas, con Juanje Vallejo, a quien agradecemos esta conversación. ¿Cuál es tu opinión sobre la posibilidad, Juanje, de establecer contacto con seres extraterrestres? Contacto, de alguna manera, claro, de cara, a la difusión de este contacto en la selva amazónica. Es quizá, por también intuición o quizá es una tontería lo que digo, pero bueno, me arriesgo. Es quizá un portal interdimensional, es un centro energético. ¿Qué ocurre allí para que se dé este tipo de fenomenología y de forma y casuística tan extraordinaria, tan agresiva, como tú dices, tan potente? Te digo la verdad. Ten en cuenta que la Amazonía no es solamente el lugar más biodiverso del mundo, sino que a nivel cultural tenemos los últimos fenómenos auténticos de chamanismo del planeta, de personas que utilizando diferentes sustancias nos cuentan que son capaces de conectarse con los espíritus, con seres de otros mundos y para ellos la frontera entre nuestra realidad y otra realidad en la que viven dioses y seres que serían interdimensionales, es una frontera muy liviana porque es algo que es parte de su cultura ancestral. Y esto creo que tampoco es una cuestión baladí en todo este asunto. Entonces, la Amazonía es un lugar muy, muy mágico, donde hay personas y ese último chamanismo que nos pone en comunión con otros mundos. Y quizás, pues eso, es un fenómeno que viene desde muy, muy antiguo y que de vez en cuando, ahí en la Amazonía, pues se revela aparentemente agresivo. Bueno, está bien que digas aparentemente porque, claro, depende de la óptica de cada cual en cuanto a la experiencia o el observador o también el que relata la experiencia posteriormente puede tener, sacar conclusiones que a lo mejor no se dan de hecho, ¿no? Eso que comentas, Alberto, es clave porque, por ejemplo... Alfredo, Alfredo. Perdón, Alfredo. Eso que comentas, Alfredo, es clave porque, por ejemplo, no nos engañemos. O sea, Gerardo Paimás, este testigo que yo entrevisté, estaba esperando a este ser con un machete en mano. Claro. No estaba esperando con una torta, con una velita, la velita del cumpleaños. Es más, desde la aldea, lo diré, en la Isla del Cacao, le pegaron un tiro a la luz. También, ¿vale? O sea, le dispararon. Bueno, entonces, claro, esto es una cuestión un poquito más compleja porque a lo mejor si yo le hubiera querido hacer daño a la gente, los hubiera fastidiado. Sí es muy excepcional, en ese sentido, lo que pasó en Brasil en el 78. El 78 de Brasil sí lo veo muy excepcional, ¿vale? Bueno, quizá el agresivo, o sea, lo que hizo el ser, quien sea que fuere, es defenderse porque lo paralizó, no lo mató, ni lo hizo. No, no, no. Al día siguiente, además, Gerardo, bueno, al día siguiente, tuvo dos días en cama, ¿vale? Pero a los dos días, Gerardo está perfectamente normal, sano y no, sin problema de nada. Todo esto indica, todo lo que relatas indica, no solamente en el hecho de aparecer extraordinariamente, por buscar una palabra, sino también por lo que la tecnología, llámese también como quiera, que utilizan para poder, desde paralizar a un hombre que se pare dos días en cama, hasta todo lo que tiene que ver con eso, esa fenomenología que termina en un chupa lo que sea, ¿no? Sí, bueno, y un detalle que se me pasó por alto, que es importante. Yo recopilé varios testimonios, sobre todo por Puerto Nariño, en un lugar que se llama el Hostal Eguare, ahí, de personas que habían visto las luces, no solamente por encima del río o adentrarse en la selva, sino entrar y salir del agua del río Amazonas, que eso es un detalle también bastante importante. Ahí también quiero entrar un poco. Por eso te preguntaba antes sobre portales interdimensionales o, bueno, lugares en los que se esconden, entre comillas, también, o no se muestran tan a público en lugares remotos, como puede ser. También tenemos en el volcán principal, en México, como entran y salen de allí los... El Popo, entran y salen del volcán. En el Popo, en el Popo, en el Popo y también tienes testimonios así en los volcanes cerca de Arequipa, en Perú. Entonces puede ser que también dominen la posibilidad de entrar y salir a gusto en cualquier tipo de medio en el que nos movemos nosotros y que para nosotros, los humanos, está prohibido más allá de los aparatos que podamos utilizar hasta cierto nivel. Los mares están más desconocidos que Marte, creo yo, los océanos. Sí. Y el elemento agua es clave porque lo que ha sucedido desde las filtraciones del Pentágono en diciembre del año 2017, cuando se filtran estos tres famosos vídeos y luego ya se han filtrado más, es que ahí queda claro la relación entre esas luces y el agua. Porque en el incidente del USS Nimitz, que es un portaviones nuclear norteamericano del año 2004, tenemos el testimonio del piloto David Fravor, que nos cuenta cómo lo primero que ve es un objeto enorme debajo del agua y un pequeño encima, que es el que luego él persigue, juega con él y luego es el que filman, sacando un vídeo que se conoce por el nombre de Tic Tac. Lo que queda claro por el informe del USS Nimitz, que yo lo tengo en mi casa, es muy sencillo, porque hay una relación entre el agua y estos seres y esta nave mucho más importante de lo que imaginábamos. Lo que decía el radarista del USS Nimitz es que todas las luces desaparecían siempre en el entorno de la isla de Guadalupe, en México. Y cuando una serie de history no identificado van hasta la isla de Guadalupe, los testimonios de los pescadores, no solo yo, mi abuelo, mi bisabuelo y mi tetarabuelo ya veían luces entrando y saliendo del agua. Acabo de saludarnos y lo he puesto en pantalla a una amiga de Gran Canaria. Gran Canaria tiene también muchísima historia y actualidad en torno a la entrada y salida por doquier de aparatos en el agua, directamente en el mar. Viene una pregunta desde México que te quiero hacer, que tiene que ver con un hecho concreto. Manola dice desde México, en el caso de Baguinias se dice que hubo extraterrestres capturados por el gobierno. Es un hecho delicado que hablemos de los gobiernos de cara a la difusión o la aceptación del fenómeno extraterrestre y mucho más de avistamientos. Pero, ¿te has encontrado, como te preguntaba antes, con obstáculos o te han mirado con lupa los distintos gobiernos o los distintos gobiernos locales en cuanto a que te has hecho visible en esas investigaciones o todo ha ido bien? Y en este caso, ¿qué pregunta, Manola, si puedes responderle? Bueno, pues esta pregunta es curiosa. A ver, me guste o no, yo ahora mismo en Colombia y en América Latina podría decir que soy un personaje público, en el sentido de que mis podcasts se han llegado a tener más de 35 millones de reproducciones al año. Entonces, pues yo tengo público en Estados Unidos, en México, aquí en Colombia. Y el hecho de haberme convertido en un personaje público, ¿sí has recibido ataques? Sí, por parte de la ciencia, todos los que quieras y más. Los gobiernos, ¿no? Los gobiernos no se dedican a la política, ya roban bastante, no quieren más problemas, entonces no se meten con un personaje público, que yo tampoco me meto con ellos, ¿vale? Pero, en cambio, el mundo de la ciencia me odia. O sea, me odian es porque de repente, no puedo ponerme ninguna medalla, pero quizás cuando yo llegué a Colombia hace 10 años, el periodismo es misterio, tiene una cosa, tiene una existente, y entonces ver a alguien, pues que es escritor, como en mi caso, o tal, o que investiga casos, y que pongo los testimonios, y yo hago periodismo, yo ni soy ufólogo, ni nada de nada, yo hago periodismo, y el periodismo se basa en hechos, yo los hechos los pongo encima de la mesa. Eso al estamento científico colombiano le sentó realmente fatal. Aquí hay una pregunta que te llega desde Gioconda, creo que es desde Italia. Hola Juanjo, ¿sabes algo sobre la Cueva de los Tayos, la famosa Cueva de los Tayos? Sí, yo no he estado, yo sí conozco gente que ha estado, incluso varias veces, el otro día estaba entrevistando a Sebastián, que tiene dos libros publicados, dos libros publicados sobre la Cueva de los Tayos, y realmente es un lugar muy particular, es un lugar sagrado para la cultura shuar, y que para ellos, además, es un portal a otro mundo, y te aseguro que hay gente que ha tenido experiencias dentro de la Cueva de los Tayos muy, muy espectaculares. Tenéis una entrevista sobre esto en mi canal de YouTube, Oculto tras las sombras, y veis un podcast que se llama Seres Infraterrenos, ahí tenéis testimonios de exploradores de la Cueva de los Tayos que cuentan experiencias que han tenido allí en la cueva. ¿Cuál es tu perspectiva? Bueno, hablas también de un tema muy importante que creo que hay que subrayar en cuanto a todo lo que tiene que ver con el conocimiento ancestral manifestado a través de personas como los chamanes en las distintas comunidades indígenas, y que tienen plena vigencia en determinadas comunidades allá en Latinoamérica, en distintos países. Aquí, pues, un chamán, un guardián o un chamán es algo como muy raro, pero allí son realmente respetados y escuchados. Y me gustaría saber cuál es tu perspectiva sobre la posibilidad de que los chamanes puedan comunicarse o interactuar con presuntas formas de vida extraterrestre. Yo ahí abro toda mi mente, en el sentido de que el chamanismo es algo que tiene miles de años, que es una forma diferente de ver la realidad. Hay estudios maravillosos, como por ejemplo los que hizo Jacobo Grimberg, desde México, con chamanes, entendiendo que ellos tenían una capacidad de ver parte de la realidad que nosotros no. Entonces, dentro de ese mundo, creo que todo es posible. Y es curioso, yo he entrevistado testigos aquí en América Latina, por ejemplo, cuando fui a Argentina el año pasado, el famosísimo caso de Juan Oscar Pérez, yo estuve con Juan Oscar Pérez, que es una persona que, bueno, su caso es famosísimo a nivel mundial, que es una persona que puede ver humanoides, estar con ellos, que luego sufre, tiene un caso de abducción y demás. Y es curioso cómo él, que es de origen guaraní, indígena, me relacionaba esto con el mundo de los dioses y sus ancestros. O sea, creo que hay una parte en el pasado, donde ese chamanismo era mucho más vital que hoy, donde todo se fusiona, donde todo se une. ¿Cómo se percibe, Juanje, el fenómeno OVNI dentro del contexto de la cosmología y la mitología amazónica? ¡Guau! Pues creo que aparte de todo el tema este de la boitatá que te comenté, creo que cuando los chamanes penetran y entran dentro de ese mundo de espíritus, en ese mundo de espíritus hay de todo. Desde realmente espíritus de la selva hasta quizás seres de otros mundos. Yo en ese sentido sí tengo la mente muy abierta y todo mi respeto a esos sabedores, que quedan muy poquitos ya. Y también he ido, de alguna manera, rodeando el perímetro hasta llegar a la pregunta concreta, porque todavía no hemos entrado en el núcleo de la pregunta. ¿Cuál es tu opinión sobre la posibilidad de que los avistamientos de OVNIs, los que relatas y otros más que pueden habernos sido localizados todavía, en el Amazonas, estén relacionados con portales dimensionales o interdimensionales? Sí, aquí hay un montón de portales, lo que se llama portales dimensionales. Aquí cerca de Bogotá tenemos uno que es muy importante, que es la Peña de Huayca. Y mira, te voy a contar una cosa que es muy curiosa. Yo no he recopilado tantos testimonios de OVNIs por metro cuadrado en mi vida, que como en un lugar que se llama Nobsa. Está aquí en Colombia, en la región de Boyacá, y es muy curioso porque allí hay un cerro, justo al lado del pueblo, justo al lado de Nobsa, que desde que llegan los españoles, ya hay crónicas de que aparecen luces en este cerro que se llama el Cerro Aranda, ya me acordé, del Cerro Aranda, y eso ya es tal paranoia que hace un siglo el cura de Nobsa se subió a lo alto el cerro para exorcizar al cerro porque, obvio, algo sobrenatural que él no entendía, pues eran demonios. Le hice un exorcismo al cerro, le puse una cruz enorme allí al cerro, pero las luces se siguen apareciendo, obvio. ¿Es un portal? Para mí sí. ¿Por qué existen portales si están en diferentes sitios? Ojalá lo supiera, ¿escribiría un libro o no? Un par de ellos sobre eso. ¿Has experimentado alguna vez, Juanje, algún cambio en tu propia percepción de la realidad como resultado de tus investigaciones en el Amazonas? Es decir, ¿hay algo de alguna manera que ves de forma distinta en este momento? Creo que no solamente en la Amazonía, sino por mi vida, porque yo llevo en esto ya veintitantos años investigando historia, no solo de OVNI, sino a nivel arqueológico, en más de 30 países. He dedicado mi vida a esto, mirar dónde vivo ahora, vivo en Bogotá. Entonces, creo que es una forma de vida. Y esto además, pues, para gente, eres un friki, un bicho raro, un pirao, a otra gente le encanta mi trabajo, ¿vale? Pero yo lo que he aprendido, mira, gracias al misterio he aprendido muchas cosas por encima de lo de la Amazonía. A ser más humilde, a entender que somos más pequeñitos de lo que nos imaginamos, a ver el mundo con los ojos de un niño, y a disfrutar tanto buscando el santo briar en Jerusalén, que lo he hecho en Israel, como investigar OVNIs en el Amazonas. Creo que el misterio nos hace mejores personas, porque nos hace librepensadores. Y en un momento donde el mundo se ha polarizado, y donde tenemos un mundo cada día más agresivo entre nosotros, ser librepensador y decir, voy a informarme, me documento, leo, recopilo testimonios, lo que sea, y saco mi conclusión, que puede estar equivocada o no, ya que soy humano, eso es maravilloso. Y creo que vamos a contracorriente, tanto portales de internet como el vuestro, como programas de radio como en mí. Realmente es que eres casi un corresponsal de guerra, pero es corresponsal del misterio, ¿no? Sí, claro. Pues es que es lo que fui toda la vida. Hombre, ya no viajo como antes. Ahora, bueno, sí, viajo porque hago viajes de autor, y ahora me voy a hacer el camino a Santiago, luego voy a Turquía, en septiembre de la segunda semana voy a Egipto. Entonces, ahora le enseño, hago que la gente viva el misterio de la historia. Los viajes cuando puedo, pues sí, pues me escapo a la Amazonía por mi cuenta, o sigo haciendo alguna investigación. Me gustaría saber, para terminar, ya estamos en tiempo, ¿qué medidas crees que deberían tomarse, aunque yo sé que eres escritor, que eres investigador, pero me gustaría que ahí también me dieras tu opinión, ¿qué medidas deberían tomarse desde tu punto de vista para proteger y preservar los lugares sagrados de interés chamánico, de interés, digamos, popular, nunca mejor dicho, en la selva amazónica, o en ese contexto de avistamientos ovnis, de portales interdimensionales, en fin, de una biología especial, extraordinaria? ¿Hay algo que no se esté haciendo, o que se esté haciendo y que esté perjudicando a todo esto? Mira, el tema está fatal. Te lo voy a explicar. El territorio más grande del mundo inexplorado ahora mismo es el Parque Nacional de Chiribiquete, aquí en Colombia. Son como 4 millones de hectáreas, creo. Mira, lo que están haciendo los grupos criminales con el Parque Nacional de Chiribiquete, o sea, con minería ilegal, con cultivos de X sustancias. Yo un día entrevistaba a un biólogo que vivió un tiempo en el Parque Nacional de Chiribiquete y me dijo, no, yo cuando me fui ya habían bombardeado 12 pistas de aterrizaje ilegal. Entonces, están destrozando todo. Esto tendría que ser un llamado a la comunidad internacional a que todos pusiéramos un granito de arena porque se están cargando el pulmón del planeta, se están cargando además una enciclopedia biológica en la que pueda haber el remedio a muchísimas enfermedades que no solamente mejorarían nuestra vida, sino se están cargando, como te he dicho, el pulmón del planeta y se están cargando el último reducto de los grandes sabedores del mundo, que es el chamanismo. Esto es un problema terrible que lo tiene tanto Brasil como Perú como Colombia, aunque yo creo que Colombia, por de gracia, en eso a día de hoy casi que estamos a la cabeza. Bueno, está bien que se denuncie, está bien que se hable de ello y nosotros, cuanto quieras y cuanto quieran otros, hablaremos también para beneficio de nosotros mismos, de todo el planeta, porque realmente es triste que vengan extraterrestres haciendo cosecha y nosotros estemos destruyendo esas cosechas. Para terminar, me gustaría pasarte una pregunta del público, de María del Carmen, que dice que por qué no hablas un poquito de Santo Grial y desde esa plataforma de Santo Grial, no sé si quieres hablar un poquito, aunque no tenga nada que ver con el tema, para llevarnos a otro directo, si es posible, contigo, cuando tengas ocasión y ganas, para hablar de lo que tú quieras, pero especialmente de esto tan interesante como es el Santo Grial. ¿Te apetece? Tampoco soy un súper experto, si he estado en Monsegur investigando todo el tema, lo que aparece en el famoso libro y luego película El Código de la Vinci, ¿vale? Y para mí, vamos a ver, o sea, aquí hay un tema muy curioso, o sea, el Santo Grial. El Santo Grial, según la tradición cristiana, es la copa con la que José de Arimatea recoge la sangre del Cristo. Esto es de tradición cristiana, no porque haya un texto antiguo que diga que eso sucedió. Cuidado con esto, ¿vale? Y luego, pues no es curioso, que un señor que se llamaba Otorran, que estaba en la Nenerve, en el cuerpo de intelectuales de los nazis que buscaban objetos sagrados por todo el mundo y objetos de poder, él se empeñó en que realmente el Santo Grial estaba en el sur de Francia y que había estado en poder de los cátaros. Y, bueno, pues allí se hicieron dos expediciones junto con un arqueólogo francés, que era Antonin Gadal. Encontraron objetos templarios y cátaros en las cuevas de Sabar, perdón, pero ahí se pierde la historia. O sea, no sabemos ni siquiera realmente qué encontró Torran y es el Santo Grial esta copa con la que José de Arimatea recoge la sangre de Cristo, o no, o es como dicen otros, la propia descendencia de Cristo, ya que si nos vamos al Jesucristo arqueológico, pensar que hace dos mil años un señor judío de treinta años estaba casado y no tenía hijos, es una estupidez enorme, pero brutal. O sea, ese señor tenía que estar casado y tenía que tener hijos sí o sí. Bueno, lo de los hijos se le puede perdonar si era estéril, ¿vale? Pero casado, segurísimo. Entonces es, bueno, pues otra forma de entender la vida de Jesús, la arqueológica, que por encima de la religiosa nos abre el mundo a un ser humano que fue fabuloso. Pues muchísimas gracias, Juange. Esperamos tenerte muy pronto porque eres todo una carga de profundidad en cuanto a conocimiento que nos hace no solamente revelarnos cosas que están sucediendo hoy en día en lugares muy extraordinarios del mundo, sino también reflexionar sobre ello y hacer como, tomar ejemplo de los seres extraterrestres que cuidan más que nosotros el planeta y vigilan por qué nos saltemos por los aires. Ha sido todo un placer y un honor tenerte con nosotros. Juange, te deseamos muchísimo éxito en todas tus expediciones, en todas tus aventuras y en todos tus viajes de autor. Muchísimas gracias, Alfredo. La gente que le interesa en mis viajes de autor que entre en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com y ahí lo encuentran, que bueno, que va a salir esta semana es el viaje a Egipto de la segunda quincena del mes de septiembre. Alfredo, muchísimas gracias por el espacio. Y a todos vosotros, a todas vosotras, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Mindalia Televisión. Mindalia.com será la hora en punto dentro aproximadamente de 15 minutos que volveremos con otro tema interesante aquí en todos los directos que hacemos a diario en este canal que es tan tuyo como nuestro y que entre todos hacemos que llegue a mucha gente. Si ese es tu caso, si estás interesado en elevar la conciencia, ayudar a elevar la conciencia en el mundo como tan implicados estamos en Mindalia, solo un gesto puede hacer que esto funcione un poquito más. El gesto tuyo de dale y suscríbete al canal para que pueda fomentarse este conocimiento que acaba de lanzar al éter, a la posibilidad Juanje y que nosotros impulsamos a través de los vídeos que ven otras personas que no conocemos pero que seguramente en algún momento esa semilla caerá en esa persona y seguramente florecerá en algo interesante que elevará más la conciencia del mundo. Ese es nuestro objetivo entre todos y por eso somos una gran familia consciente. Gracias y hasta la próxima.